Pero me gustaba esa lucha que tiene constante, y eso me contagió. Ella fue un pilar, por así decirlo, en varias cosas. Soy Charito, tengo 41 años, tengo una hijita, soy administradora de empresas. Ya 14 años de experiencia de ello. Yo entré por otro tema y Ileana evaluó y vio y me dio una oportunidad para que me quedara en la empresa y creciera en ella. Entonces me dio mayor responsabilidades, comenzamos a trabajar juntas. Pero me gustaba esa lucha que tiene constante, y eso me contagió. Ella fue un pilar, por así decirlo, en varias cosas. Le voy a contar una anécdota. Ella siempre hace coaching con el grupo de trabajo. Y entonces me abrazó, porque terminábamos siempre los coachings abrazándonos. Y entonces yo veía una gusita y un brasier que andaba de sicureza. Y Ileana agarra de casualidad, ¡esto no es sicureza! Se quedó con mi brasier en la mano. Vaya a cambiarse a sicureza. Y desde ahí uso sicureza. Me cambió como persona en forma laboral. Ahora estoy trabajando en una empresa y soy más fuerte en tomar decisiones. Más luchadora, más emprendedora. Hasta estoy pensando en hacer mi propio negocio. Y volver a hacer mis negocios de caite. Sentirse libre. Sentirse libre. Y creerse en sí misma. Primero quiérete a ti misma. Y después que te resvale lo demás. Plenitud. Libertad. Y cariño a mi cuerpo. 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 Y cariño a mi cuerpo.